Ah, ah Pero dime cuál es el secreto que tiene guardado Que nadie lo ha encontrado Y eso me tiene movado Es que si me piden que te espere, te espero sentado Tú me tienes en una nube Y todavía no he aterrizado Ay, si me besas me desconfiguro Si te dañaron yo te cucucuro Yo te quiero pa' mí lo juco, juro Me tienes mal con el CQLO Si me besas me desconfiguro Si te dañaron yo te cucucuro Yo te quiero pa' mí lo juco, juro Me tienes mal con el CQLO El CQLO Detenerte, también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me cayó bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Detenerte, también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Detenerte, también tengo ganas Detenerte, también tengo ganas Detenerte, tambiénятель Detener Yo quiero take it slow, 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 slow Porque a ti no te voy a mentir, no Solo dame chance, te pido, eh Mi corazón está como Miami Siempre bajo construcción Me pongo primero a mí Esa es mi única condición Y es que no te quiero pa' nada más, pa' nada más, pa' nada más chingarte Pero tú me estás gustando mucho Por eso quiero confesarte Hay de la vida que llegaste Besarme rico te pasaste Quiero pegarte a la pared como un obra de arte De tenerte, también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar De tenerte, también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Que en el pasado me caí bastante Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar De tenerte, también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Que en el pasado me caí bastante De tenerte, también tengo ganas De tenerte, también tengo ganas Que en el pasado me caí bastante Que en el pasado me caí bastante